Rebel Sounds, un espacio en donde convergen estilos, bandas y culturas, un espacio virtual que nos hacía falta a todos los amantes de la música de fusión, hoy cumple 5 años. 5 años de autogestión, de transgredir fronteras, de apoyar a las bandas mestizas, tanto las ya reconocidas como las que vienen picando piedra con ese espíritu de lucha y rebeldía que se plasma en su música. 5 años de un trabajo arduo de los colaboradores, 5 años de colaboraciones con colectivos y bandas, 5 años de encontrar una familia incluso afuera de nuestro propio país, 5 años de disfrutar el cariño y la solidaridad de tantas personas, 5 años de Rebeldía Sonora. Gracias a toda esta gente que ha creído en Rebel Sounds, quienes diariamente nos visitan para conocer las novedades que publicamos, a quienes se toman el tiempo de sugerirnos material para darlo a conocer en nuestro espacio. Gracias a todas las bandas que apoyan la libre difusión de su música transfronteriza y que nos envían para difundirla en nuestro espacio. Asimismo, un agradecimiento infinito a todas las bandas que nos han apoyado en los distintos eventos Rebel Sounds a lo largo del mundo. Gracias a todas estas personas que hemos encontrado en el camino y con quienes hemos tejido historias de distintas formas, hasta los que cruzan su camino con Rebel Sounds y no se sueltan nunca más. Gracias a los colectivos hermanos Radio Chango, Radio Mandinga, Radio Timbu, Radio Mixtisius, Japonisius, Tropicana Sound Crew, La Folcarumba Estravaganza, Tropical Bass, Mundo Mestizo y muchos más que siguen apoyando el crecimiento y la difusión de la música mestiza. Vamos empujando todos juntos. Gracias a todos los foros, bares y centros que nos han abierto sus puertas confiando en la propuesta difusiva de Rebel Sounds.